Te adoraré, hasta después de muerte, también te adoraré ¿Por qué te quiero tanto? Con ciega y doladría Es que por donde vaya pensando en que estaré Y es que por donde vaya más grande en que estaré Vamos a ver que va a ser las palimitas de los caballeros Vamos a ver a las palimitas de el sol arriba ¡Adiós! Y mira cómo se goza ¡Así! ¡A bajarla también! ¡Hacia allá! Gloria y linda a las hermanas que se amó ari con mucho cabello Esto es para ti ¡Sí, clarito! ¡Adiós! Adiós, adiós mi vida Esta es la vez de vida Que ya se va tu amante que nunca volverá Que ya se va tu amante que nunca volverá ¿Por qué te quiero tanto? Con ciega y doladría Es que por donde vaya pensando en que estaré Y es que por donde vaya pensando en que estaré ¡Salud! Es que por donde vaya pensando en que estaré Yo le llamo tú Se va tu amante que by vuelta ¡Gracias!